Mamá, mamá, hoy en coro aprendí una canción que se llama rock'n'roll y pierdo. Escuchala. Ya amanece, escucho rock'n'roll y pierdo. Mi motor para escuchar lo mejor, mi articulación se muestra para el mar. Mi motor, mi mano en su cintura empieza a sentir su sudor, rock'n'roll y pierdo. ¡ Padre la mano, sonos, rock'n'roll y pierdo. Padre la mano, um, padre la mano, los dos. La gente se acercó y empieza a llamar a la campanita. La luz se apagó, va a comenzar la función. Remarca el reloj, que sube la temperatura Todo se prepara, es que hay que echar un rock and roll Rock and roll y fiebre, bande la mano los dos Rock and roll y fiebre, bande la mano, bande la mano los dos Hay una ruta entre vos y yo, no tengo pasos si lo puedo enterar I made mother fucker with a vessel in alpaca That's a snake, what I'm going to call the phone is a brother I'm going to call the mother El amanecer, que escucho un rock and roll en la radio Un dolor, para escuchar lo mejor La articulación, que empieza para el movimiento Mi mano en tu cintura, empieza a sentir un susurro Rock and roll y fiebre, baje la mano los dos Rock and roll y fiebre, baje la mano los dos Rock and roll y fiebre Van de la mano los dos Rock and roll y fiebre ¿Dónde va? Van de la mano, van de la mano los dos ¡Gracias!